Gracias, una palabra que se queda corta Una palabra que sale del alma Cuando me miras, vida Gracias por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Mil y un palabras Definen lo que siento Me trajo una flor por cada vez que te amo Adolfinho Acontece que entre todos estos vasos Só hay uno que está vacío Este aquí Está esperando apenas una flor Cuando me digas por primera vez Que... Que você también me ama Josefina A gente no puede continuar dejando la vida pasar A gente ya está junto ha más de un año E... E o que yo quiero es... Es dar el próximo paso Fini, a casa conmigo Adolfinho Adolfinho Gracias por los momentos que hemos compartido Josefina Entonces, ¿me ama? Amo Yo sabía que te iba a ser apaixonado por mí Nada me haría más feliz Do que me casar con usted Yo acepto ser a su esposa A su mujer Lo mejor que me pasó en la vida Es lo mejor que me pasó en la vida Mil y un palabras Y diciendo ser la dueña de mis sentimientos No No vayas presumiendo ¡Gracias!